La Tradición Sigue Igual Los tucos siguen cantando, los tucos siguen cantando Alegrando el carnaval, alegrando el carnaval Me ha demandado una china, me ha demandado una china Porque lo he roto su voto, porque lo he roto su voto Donde guardaba su harina, donde guardaba su harina Su cancha y su roboto, su cancha y su roboto Música Se animó y me entregó, se animó y me entregó Dacito salió preñada, Dacito salió preñada Música Yo tengo una vecina, yo tengo una vecina Lo ha dejado su marido, lo ha dejado su marido Música Esta noche yo me escondo y dentro por su corral Para echarle su polvo polvito del carnaval Esta noche yo me escondo y dentro por su corral Para echarle su polvo polvito del carnaval Esta noche yo me escondo y dentro por su corral Para echarle su polvo polvito del carnaval Esta noche yo me escondo y dentro por su corral Para echarle su polvo polvito del carnaval Música Música